Bienvenidos, esto es hoy nos toca a la noche, repasamos los temas del día a nivel político, a nivel también deportivo y no podemos dejar tampoco la economía que atraviesa este año electoral en nuestro país, todos los temas con el análisis de cada uno de nuestros columnistas que tienen siempre el dato extra para que todos podamos entender. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno de los temas del día con Nicolás Luca, vamos a hablar de esta exposición que realizó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el Congreso. Fue convocado por la Comisión de Libertad de Expresión, encabezada por Leopoldo Moreau, del Frente para la Victoria. Allí habló y expuso acerca de que investiga en realidad una red de espionaje político, según lo que dijo, y judicial. En esto, en el marco de la causa que está investigando sobre la presunta extorsión del abogado Marcelo D'Alessio, un empresario en nombre sería de Carlos Stornel. Y en el medio de todo eso, entonces, ¿qué aportó y a quién involucró en esta exposición que hizo en el Congreso donde no hubo legisladores oficialistas? Por otro lado, otro de los temas del día que vamos a discutir con Giselle Rumó es un poco la estrategia que va a tener el gobierno de ahora en más en este año electoral para tratar de ir sumando puntos, o mejor dicho, votos, ya que de aquí a las elecciones, entonces la carrera se vuelve imprescindible en ir conquistando los distintos sectores. Hoy el presidente Mauricio Macri estuvo en Expo Agro y dio entonces para ese sector fundamental algunas medidas puntuales. Vamos a repasar todo con ella. Pero otro de los puntos en los que vamos a discutir, y acá hoy nos toca la noche, se va a abrir al debate en cuanto a la determinación que dio el fiscal de la ciudad, Carlos Rolero, él imputó a 43 padres, los responsabiliza de que sus hijos tomaron colegios en el año 2018. Dicen que la verdad los tendría que haber impedido. Bueno, aquí vamos a debatir sobre esta situación en los pros y los contras en cuanto a esto. Y finalmente vamos a encargarnos del deporte porque Cristian Ferreira, era un jugador de River con una gran temporada y por lo tanto ahora una gran cláusula de rescisión. Tengo acá el dato, 25 millones de euros, acá me dicen de euros, que en realidad están pidiendo por si quiere rescindir el contrato. Todo esto lo vamos a ver también a nivel internacional con Santiago Ladino. Tenemos mucha información, no hay tiempo para perder. Buenas noches, vamos a comenzar entonces hablando sobre todos los temas y un poquito de todo con nuestros compañeros, Nicolás Luca, buenas noches. Y acá Giselle Rumó, que nos va a dar los detalles de la política argentina. Buenas noches, Giselle. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la visita que tuvo. La visita programada del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al Congreso de la Nación, puntualmente a la comisión, hay que aclarar, fue invitado a la comisión de libertad de expresión presidida por Leopoldo Moro. Al frente para la victoria. Sí, cambiamos vacío a la comisión, no estuvieron presentes, por lo cual Ramos Padilla fue interpelado por legisladores del kirchnerismo, básicamente. Primero apuntó a que hay muchos datos que no puede dar, para resumir, no dio demasiados datos, simplemente cosas que ya se sabían, pero las ratificó dentro del Congreso y entre los primeros datos habló de personas que estarían implicadas sin dar nombres. O sea, de giradores. ¿Qué insinuó? Insinuó, de giradores, un periodista y fiscales varios. Pero bueno, ¿querés escuchar alguna de las cosas que dijo? Estábamos analizando la actividad de agentes o ex agentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos. Bueno, es una exposición fuerte la que hizo. Es una exposición fuerte. Sí, obviamente no dio ningún dato. No puede darlos, según él es Ampara, en que está en proceso de investigación, en proceso con secreto de sumario en alguna parte del expediente, pero también apuntó a los vínculos con legisladores. Puntualmente dijo lo siguiente. De una conversación con una usuaria de nombre Romina Aduana, donde Romina le dice, quiero presentarte al asesor en narcotráfico del director de aduanas. Solo vives, es de la línea de Carrió, una amiga. Romina, si son los que trabajan en línea directa con Carrió, Marcelo D'Alessio, yo hice cosas con ella y con Pablo Oliveto a disposición. Bueno, fue directo al seno. Sí, acá empieza lo grave del asunto. ¿Por qué? Porque no está declarando bajo ninguna imputación el juez. No está declarando bajo ninguna comisión de asuntos constitucionales, sino que está declarando con Lopoldo Moro al lado frente a una comisión de libertad de expresión. Que en un momento igual... Empezó a dar demasiados datos privados. Lopoldo Moro dijo, bueno, vamos a hacer como una especie de cuarto intermedio, porque hay mucha información, estamos asorados con todo lo que está pasando. Sí, algunos datos privados se negó a darlos, y otros datos que no debería haber dado los dio. O sea, ahí es donde empieza... ¿Cómo estos? Como el de recién. Sí, o sea, el dato de recién, si no hay una imputación, ¿cómo vas a dar el nombre y apellido de una legisladora? Pero bueno, Carrió se lo tomó... ¿De dos? De dos legisladoras, sí. Tanto de Carrió como de Oliveto. Pero bueno, Carrió se lo tomó con... Humor. Con humor. Y nos regaló esta hermosa imagen tuitera. Ahí Ramos Padilla y ahí el Frente para la Victoria me quiere empresa. Ya tengo el pijama listo. Bueno, toda una producción. Toda una producción, sí. Pero bueno, ya que vamos a hablar, acá hay que aclarar una cosita. ¿Quiénes son los personajes que están en juego? Porque pareciera que todo se tratara de... Se empieza a desvirtuar. Se empieza a desvirtuar, y de un lado dicen que es una operación del kinerismo, de otro lado dicen que la causa de los cuadernos es la causa de las fotocopias, y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué hace el juez federal de Dolores metiendo este problema en Comodoro Pi? Entonces, lo primero que hay que ir para atrás es, ¿quién es Alejo Ramos Padilla? Porque de golpe, ¿cómo es que conocemos el nombre de un juez federal del interior? Alejo Ramos Padilla, la primera vez que apareció mencionado en todos lados, fue en 2015 en la causa de Juan Suris. Juan Suris, el amigo de Farinia, que terminó preso por narcotraficante, él en un momento había declarado que en realidad su negocio no era la droga, que la droga la tenía para consumo personal. Y uno decía, ¿cómo vas a tener para consumo personal un kilo de cocaína? Bueno, si vas a armar varias fiestas para varias personas, un kilo es un gramo por persona, tenés para decir, justificarlo. Obviamente por una cuestión de menor cuantía no tenía forma de zafar, pero lo de narcotráfico era superior a lo que él dijo. Yo en realidad, mi negocio es la venta de facturas a una empresa de construcción del sur ligada al gobierno. Dos más dos son cuatro. El juez federal de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, empieza a investigarlo. Automáticamente Ulpiano Martínez es desplazado y designan por una ley de subrogancia del kirchnerismo a otro juez. Pero violan la propia ley de subrogancia porque el juez tenía que ser juez natural del lugar. Lo designan Alejo Ramos Padilla, que era el juez federal de Dolores, a más de 500 kilómetros de Bahía Blanca. Entonces no conocía la zona, no podía ir al juzgado, no podía hacer nada. Empezó a decir que de su juzgado desaparecían cosas, por lo cual Suris terminó limitándose a la imputación solamente en la causa del narcotráfico, no se investigó las facturaciones, no se investigó lo que el propio preso decía, cuál era su principal actividad comercial. Y encima cuando el único juez de cámara que quedaba, porque ya habían desplazado como a cuatro de los cinco camaristas, el único que quedaba, ordena que se continúe con la investigación en base a las declaraciones de Juan Suris, Alejo Ramos Padilla lo denuncia por crímenes de lesa humanidad, estamos hablando del camarista Néstor Montesanti, que ya había tenido un inconveniente interno por eso y había sido saldado en su favor en todas las instancias judiciales. Finalmente, no desplazado, sino que se termina jubilando, después de todo un proceso bastante incómodo, quedaron sin camarista, sin juez federal, y no pasó nada en Bahía Blanca. Hoy Ramos Padilla solamente es el juez federal de Dolores, y ese es el personaje por un lado. Ahora, más allá de todo esto que se plantea, por el otro lado tenemos que en realidad la pelea no apuntan a Bonadio, la apuntan a Storneri. Entonces la apuntan a Storneri y uno se encuentra con una cuestión básica, Bonadio no habla, Bonadio no da declaraciones, Bonadio es un juez que se comporta con la prensa de la antigua, yo solamente hablo a través de mis sentencias. Punto. Va del juzgado a la casa, se lo ve siempre en el mismo bar. Storneri en cambio frecuenta los medios, habla con todo el mundo, entonces es más fácil tener un argumento para pegarle. Usted dijo esto tal día, usted dijo que lo conocía, después usted dijo que no lo conocía, y tiene como para entrarle por ese lado. Están uno en la vereda enfrente de otro. Sí. Ahora, desde el punto de vista de lo que lo vemos de afuera, con cuestiones de simpatías, de simpatías internas, la justicia tiene sus propias líneas internas políticas. Ramos Padilla pertenece a justicia legítima, Storneri pertenece a la asociación de fiscales. El presidente de la asociación de fiscales es Rívolo. Rívolo es el fiscal natural de la causa de los cuadernos. O sea, es el fiscal que estaba en turno cuando se produjo la denuncia que inició la causa de los cuadernos. ¿Por qué la tiene Storneri y no Rívolo? Porque Storneri era el dueño de la causa anterior, dueño entre comillas, ¿no? Sí, 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 quien la llevaba a cabo. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar en el peor de los casos? Si Bonadio evalúa que se está entorpeciendo la investigación porque Storneri está haciendo una traba porque Ramos Padilla lo está investigando y decide, bueno, pará, yo no tengo nada que ver con esto, la investigación tiene que seguir avanzando. Las personas que están procesadas, la inmensa mayoría de las personas que están imputadas, confesaron. Entonces, no pasa nada con la causa de ese punto de vista. El fiscal natural es Rívolo. O sea, si se corre Storneri y ya hay un fiscal... Y no es un fiscal que tiene que arrancar de cero porque participó de todas las declaraciones, participó de todas las indagatorias, participó de todas las testimoniales y está al tanto de todo lo que pasa en la causa. ¿Puede haber entonces un corrimiento de Storneri sin afectar la causa? Si lo corren a Storneri, en caso de que decidan correr los Storneri, la causa no debería cambiar nada. Puede llegar a haber una medida dilatoria en el proceso de investigación, pero no cambia absolutamente nada porque las personas confesaron y confesaron en presencia del otro fiscal de Rívolo. Entonces, en todo caso, lo que volvemos a plantear es qué es lo que hizo, dentro de la política del Poder Ejecutivo, qué fue lo que hizo durante tres años para corregir todos los errores que cometió la gestión anterior en la designación de jueces. No digo de desplazar a jueces molestos, digo de los jueces subrogantes y de los jueces cuestionados o de los jueces que tenían pedidos de jures de enjuiciamiento en su contra. Porque, repito, de los 12 jueces de Comodropi, el único que se fue fue porque se jubiló. Bueno, vamos a ver cómo continúa entonces la situación en la justicia por ese lado. Vamos a dedicarnos a la política también porque el gobierno está pendiente para todo de la economía. Sí. De la economía y más hoy, que no quieren que llegue mañana, como que no lleguen las 12 de la noche, por favor. De la inflación y sobre todo del dólar. Te digo que el dólar los está un poco torturando al gobierno en este momento. De hecho, hoy en la reunión entre Dujovne y el Fondo Monetario Internacional, bueno, al principio dijeron de que se iba a hablar del dólar, después dijeron que no, que no se mencionó la situación, pero sobrevuela el tema del dólar constantemente. Porque eso lo dejan después para las reuniones más técnicas, no haga fue un encuentro de Dujovne con Lagarde. Pero sí, como dijiste vos, no quieren que llegue mañana porque mañana se va a conocer, ustedes lo hablaron ayer, la cifra del INDEC de febrero, se espera entre 3,5% y 4%, o sea, alto. Y entonces, bueno, sí, la verdad que se podría decir que estamos como en el peor momento del gobierno, de la gestión del gobierno. Hay una encuesta... ¿En clima? En clima, en indicadores, hay una encuesta que sacó la Universidad de San Andrés. En realidad es una medición que hace de la aprobación de la gestión que la viene haciendo desde que asumió el gobierno cada dos meses. Y lo que dicen es que está en el nivel más bajo desde diciembre del 2015, en un 33% de aprobación de la gestión. En la Casa Rosada también reconocen que la imagen, no intención del voto, pero la imagen del gobierno en este momento promedio en todo el país nos llega a 35%. Dicen que lo tira muy abajo la provincia de Buenos Aires porque hay lugares como Córdoba en donde, pese a las internas de los radicales, y que cambiemos, el presidente tiene más de 45% ahí de imagen, estamos hablando. No hay intención de votos, de buena imagen, pero la provincia de Buenos Aires está muy mal el presidente en cuestión de imagen. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene un casi 40% que representa el padrón electoral nacional, con lo cual eso lo tira abajo en el promedio nacional. A esto se suma además que todo marzo va a haber malas noticias porque está lo de la inflación mañana. La semana que viene se va a conocer también el dato de la pobreza que podría ir a los niveles, volver a los niveles del 2016, o sea, superar el 30%. Todas malas noticias. Son todas malas noticias. Entonces, ¿qué dicen en la Casa Rosada? Bueno, sabemos que en marzo y abril no vamos a tener nada bueno para no haber indicadores buenos. Recién en mayo vamos a poder mostrar algo. Claro, uno le pregunta, bueno, pero en mayo, ¿por qué? Porque comparado, porque ya en mayo comparás con los meses de la crisis. Entonces, es como comparar con el fondo del pozo. Me dice, bueno, eso por un lado, pero también tiene que, dice, hay sectores que empiezan a repuntar mínimamente. Bueno, ellos dicen el turismo, el agro, pero de a poquito todavía no se ve. Mientras tanto, ¿cómo se aguantan los trapos? Pregunta uno, ¿no? Para llegar, porque hay que llegar todavía la situación y sobre todo, claro. Entonces, bueno, ahora lo que dicen es que ellos se van a enfocar, está difícil hacer campaña así, hacer campaña con la gente tiene corazón en la boca por la volatilidad del dólar. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, no vamos a enfocar en la gestión, en lo bueno que podamos mostrar. De ahí, bueno, tienen un plan de inauguración de mil obras, o sea, mil inauguraciones de obras entre, entre ahora marzo y octubre. Es el alfil de casi todos los gobiernos. Sí, Presentar obras. Claro. Viste que siempre después llega siempre la discusión de que si estás muy sobre la campaña y dicen, bueno, basta, no se inauguren más, dice la oposición. Claro. Porque sería parte de la campaña y debería ser parte de la gestión. por ahora lo van a hacer, por eso ellos dicen, no es campaña, estamos enfocados en la gestión. Obras, obras públicas, asfaltos, rutas, cloacas, agua, vivienda, bueno, básicamente en eso, después se van a enfocar, como lo vienen haciendo, en la agenda de seguridad, que es una de las preocupaciones que tienen los argentinos, que si bien cayó ahora porque le dejó espacio a la economía, a la inflación, sigue siendo un foco de preocupación y de ahí vemos, bueno, no es casualidad, todos los días se trata, el gobierno trata de hacer algún comentario o de presentar algo, ahora, bueno, presentaron, quieren o comunicaron que quieren frenar las escarcelaciones de los motochorros por ley que van a presentar un proyecto para modificar el código procesal y así va a haber muchas más noticias y después todos los anuncios sectoriales que estamos viendo, que empezaron para las pymes y las economías regionales, las promociones, ayer fue con las empresas de la economía del conocimiento y hoy el presidente estuvo en Expo Agro, hoy estuvo justamente, ¿a quién fue a visitar? fue a visitar el sector, a ratificar, digamos, su alianza con un sector que lo ayudó a ganar y también hizo anuncios que puntualmente el presidente dijo lo siguiente. Algo que venía sucediendo hace muchos años y que nadie se ocupaba, que es acabar con estas mafias que cometen delitos atacando al productor, atacando al transportista, atacando a la llegada al puerto, queriéndose robar el trabajo de todo un año y ya hemos venido trabajando y quiero decirles que esto que llamamos cosecha segura, ya lo hemos perfeccionado, ya estamos trabajando cada vez mejor, entonces vamos a lanzar una nueva banda, la 450, que hemos encontrado que funciona perfecto y ya tenemos muchas ofertas para cubrir todo el territorio, estoy hablando más de 1.700 pequeñas localidades y alrededores que van a tener conectividad de calidad desde el Vice. Estamos lanzando dos nuevas líneas de crédito porque a lo que han hecho no hay tractor que alcance, lo que han hecho este año es una revolución nuevamente de la producción, entonces queremos que puedan cambiar su maquinaria agrícola. Bueno, la realidad es un impulso. Claro, bueno, el gobierno lo que hizo, bueno, los créditos estos que ofreció para comprar de maquinaria y el tema de seguridad para el traslado de la producción y además, bueno, va a ser un, el campo le va a dar en los próximos días un alivio porque hoy salió una nota en el cronista, vamos a editar la fuente, se prevé que van a ingresar por exportaciones del campo de acá julio, más o menos, o sea, antes de las PASO, unos 2.500 millones de dólares que al fisco le va a representar casi 400 millones de dólares. Ya se venía hablando de que la mejor siembra del último tiempo. Claro, o sea que eso también va a ser un alivio. Pero bueno, básicamente el gobierno dice que va a aguantar así, pero siempre y cuando con la estrategia de prever un escenario de polarización, ellos todavía no ven un escenario de tercios, no le dan la entidad a la baña todavía, por lo menos no por ahora, escenario de economía mejorada y escenario de polarización y de división del peronismo. Si eso cambiara, el gobierno va a tener que pensar seriamente en otra estrategia. Vamos a evaluar entonces cuál es la estrategia que puede llegar a tener. Acompáñenme porque vamos a hablar un poco del deporte con Santiago Ladino. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal, Diana? Bueno, tener una muy buena temporada en el fútbol a veces te puede jugar, no te diría que en contra, pero bueno, un poquitito de trabas puede llegar a tener. Sí, igual estamos en una época donde están de moda las cláusulas de recesión. ¿Ah, sí? De hecho, River Plate se apuró para firmar la cláusula de recesión a su joven promesa de 19 años. Tiene tan solo un puñado de partidos. Estoy hablando de Cristian Ferreira y su cláusula de salida es de 25 millones de euros. ¿Qué significa esta cláusula de recesión? A ver. Es como la herramienta que cuentan los dirigentes, los clubes como para aferrarse a su patrimonio y que esta inmediatez del poderoso de robarse el jugador del momento, la promesa, el proyecto, ellos puedan agarrarse, aferrarse a ese contrato, esa cláusula de salida y por lo menos no quedarse tan con las manos vacías. ¿Y se piensa en algún punto a nivel monetario de lo que puede llegar a venir si alguien quiere ese jugador o para retener al jugador? Hay un poco de todo en esto de las cláusulas. En líneas generales es algo beneficioso para los dirigentes. Por supuesto que después estará en la habilidad del representante en que en la cláusula de recesión y en el contrato que tiene el jugador, o sea, el sueldo, lo que gana por año, tenga una coherencia. No sería lógico que tenga una cláusula de recesión de 30 millones de euros y que gane 500 mil dólares por año. Sería ilógico. Por supuesto que la habilidad del representante está en equiparar esos valores, pero es como una especie de cadena alimentaria. El más poderoso termina a veces tomando lo del más débil y, por ejemplo, acá en la Argentina hay casos como los de Boca con Cristian Pavón, una cláusula de recesión de 50 millones de dólares. Recordemos que tuvo un pasado antes del Mundial excelente. Cuando volvió del Mundial por ahí ha bajado su nivel. Estas cláusulas de recesión son muy pesadas para un jugador tan joven porque valer 50 millones de dólares es pesado. ¿No te trae un poquitito para pasar al exterior eso? Sí. La verdad que, por ejemplo, a nivel local, a nivel local, las cifras que están manejando son muy marketineras. A veces también los clubes las suben porque es como una estrategia también como para que, más allá de que son chicos y jóvenes promesas y que cuentan con un caudal de condiciones enormes, los clubes europeos también a estas cifras le posan todos los ojos y a veces son caprichosas porque club europeo que ve una cláusula de recesión como esta a veces terminan queriéndolo porque si vale 34 millones como vale Santos Borré teóricamente tiene que ser el jugador que nos va a salvar. Tenemos de todo. Tenemos de todo. De 50 hasta 24, 20. Sí, tenemos a Nico Blandi que es el caso del futbolista que tiene 29 años después el resto todos tienen 21, 22 años. Bueno, Matías Aracho de Racing un presente enorme fue recientemente citado a la selección para estos amistosos que se vienen. ¿Es muy difícil pensar también a nivel internacional cómo se da la estrategia? A nivel internacional la estrategia por ejemplo de las cláusulas de recesión son muy llamativas. ¿Por los montos o por qué? Primero las cifras son siderales. Este número prácticamente no sé ni cómo decirlo. Igualmente tiene un análisis estos números. Por ejemplo el de Benzema. A mí me llama la atención esto, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no son de los que mayor cláusula tienen. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vendrían a ser los futbolistas de élite. Los que están en el primer puesto de futbolistas de élite. Después Benzema que debería estar va, debería no. En realidad está como en un tercer escalón porque Neymar y Mbappé serían como en ese segundo escalón de galácticos de futbolistas más caros, más prestigiosos. Pero la cláusula del Real Madrid con Benzema es muy curiosa, ¿no? Porque en este caso para que haya una cláusula tan alta tiene que haber una especie de complicidad entre el club y el jugador. Claro. Una especie de complicidad en el sentido de yo también como jugador me siento cómodo en esta institución y no me molesten más. Yo quiero estar acá. Y me quiero quedar jugando en este caso en el Real Madrid. Y a nivel institución es no me molesten más por Benzema. Él y yo queremos trabajar juntos muchísimos años. Por eso una cláusula muy alta. Lo mismo que Lionel Messi. Lionel Messi también tiene una cláusula muy alta porque también hay una complicidad entre el club y el jugador de no me molesten. Una decisión conjunta. Una decisión conjunta. Este número se termina prácticamente elaborando entre ambos. Pero ¿qué pasa en el caso de Cristiano Ronaldo? Pero aparte ayer estábamos hablando de que era un crack de que era un héroe una leyenda del fútbol con la cantidad de años que sigue metiendo goles y resulta que uno piensa que qué poquito ¿no? Bueno ¿pero qué pasa? En comparación digo ¿no? Claro Es un montón de plata pero sí es llamativa la cifra en comparación al resto. ¿Pero qué pasa? Cristiano Ronaldo el valor es él La verdad que él automáticamente cuando hay un desafío que lo inspira no le importa tanto el club tampoco le importa tanto dejarle un número abultado por esa transferencia simplemente él cuando ve un nuevo horizonte Esto le da entonces no es un monto que lo define sino es un monto que le da libertad de acción Es un monto que le da libertad porque él seguramente también plantea esto de mi desafío está hoy acá el día de mañana está en Portugal me voy a Portugal entonces no me aten con una cláusula de recesión tan alta donde yo tenga que perpetuar en este lugar si en realidad por ahí el día de mañana mi desafío está en otro lado Pará y acá esto me llama mucho la atención cero de nada Bueno es algo muy curioso porque en Francia las cláusulas de recesión están prohibidas así es es una incógnita también como lo manejan pero Neymar y Mbappé que son figuras a nivel mundial como les decía están como un escaloncito más abajo de Messi y de Cristiano Ronaldo bueno en el país donde hoy están no hay cláusulas o sea que si un club interesado por estos cracks quiere pagar el monto que vale el jugador se pueden ir se pueden ir Bueno vamos a seguir pendientes vos tenés cláusulas de recesión del contrato bueno pero acá en la Argentina me imagino que hay de todo hay algunos que no deberán tener acá en la Argentina de todo en la época en la que yo jugaba esas cosas no existían te quedaba un año de contrato y el club interesado recién trataba de negociarte cuando finalizaba tu contrato pero otras épocas hoy por hoy las épocas cambiaron y los valores también quédense enseguida regresamos con hoy nos toca la noche se lo habíamos anticipado en las ventas del programa hay 43 padres que están imputados porque sus hijos tomaron los colegios durante el 2018 y fue una decisión que realizó precisamente Carlos Rolero que es fiscal de la ciudad de Buenos Aires vamos a abrir al debate aquí en hoy nos toca a la noche estamos también en presencia acá de Marisa Herrera es investigadora del CONICET y especialista en derecho de familia y adolescencia gracias por estar aquí con nosotros y también bueno con uno de los protagonistas de esta situación Leonardo Rodríguez que es papá de uno de los chicos usted recibió entonces la notificación acerca de que quedó imputado una invitación de cumpleaños y en línea telefónica estamos precisamente con el fiscal de la ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero me gustaría hablar un rato por teléfono con él y después bajamos a la discusión aquí en la mesa usted Carlos me escucha si que tal buenas noches le escucho que tal en principio saludarlo con mis compañeros Nicolás Luca y Giselle Rumó que están aquí en la mesa conmigo para que nos explique un poco los fundamentos acerca de responsabilizar a los padres por la toma de los colegios bueno esta imputación tiene que ver justamente con a partir de la situación que se daba respecto de las tomas tratándose de menores de edad en la mayoría de los casos lo que la fiscalía imputó lo que nosotros planteamos es que desde el punto de vista penal y esto creo que es lo novedoso de la imputación y lo que ha motivado quizás tanta repercusión pública es que la responsabilidad en este caso no tiene que ver exclusivamente con la situación de los menores involucrados sino que tiene que ver con la conducta de los padres y sobre este particular no tiene que ver con un hacer directamente como es en general las imputaciones desde el punto de vista penal sino que en este caso el origen de la imputación el origen de la responsabilidad tiene que ver con una conducta omisiva es decir con un no hacer lo debido cuando cuando se requería digamos este es el núcleo central partiendo de la base de que se tenía conocimiento de una determinada situación y que había posibilidades de evitar que esta conducta ocurra voluntariamente se decide no intervenir para dejar que esto siga adelante esta conducta a criterio de la fiscalía está comprendida dentro de las prescripciones del artículo 57 del código contravencional esto es impedir obstaculizar el ingreso o la salida de personas de lugares públicos o privados y a partir de esta situación de este factor de atribución de responsabilidad es en el que a partir del cual se cita a los padres en calidad de imputados Doctor Rolero hay algo que dentro de lo novedoso que usted plantea cuesta encontrar la información por eso se lo pregunta a usted la responsabilidad objetiva indica que uno es responsable de lo que hizo no de lo que no hizo o sea no entiendo si la figura sería usurpación culposa o sea son delitos que nunca hemos visto y en caso del no hacer nada para evitar la toma tendríamos que también imputar a los funcionarios policiales de la zona o a las autoridades del colegio o sea eso es lo que por ahí es la información que faltaría como para poder cerrarlo sí vamos a tratar de quiero tratar de ser lo más claro posible lo que pasa es un tema bastante técnico dentro del derecho penal a ver dentro del derecho penal las conductas pueden originar responsabilidad tanto por un hacer como por un no hacer si usted está parado al lado de un bañero en una playa pública y hay una persona que se ahoga que usted no haga nada no va a generar la misma responsabilidad para el bañero el bañero tiene una responsabilidad mayor respecto de esta persona y tiene una obligación de salvamento en su caso no hay una obligación de salvamento la ley no dice que usted tiene la obligación de salvarlo lo que dice es mire si usted puede y está dentro de sus posibilidades lo tiene que hacer pero si no puede nadie le va a plantear que usted realice una conducta heroica arriesgando su vida estos son factores de atribución no de responsabilidad objetiva porque en materia penal no hay responsabilidad objetiva está expresamente prohibido en materia penal la responsabilidad tiene que ser a cada persona por lo que hizo o lo que no hizo una madre que deja de alimentar a su hijo no está haciendo nada sin embargo puede estar provocando la muerte del niño esto es un no hacer pero este no hacer implica una responsabilidad con respecto a esta conducta si lo trasladamos a la imputación que hemos realizado lo que nosotros planteamos es que los padres tienen una relación determinada de guarda respecto de los actos de sus hijos menores no es algo que lo establezca yo ni que a mí se me haya ocurrido esto es algo que está establecido claramente en función de las previsiones del código civil no, si se entiende pero cuando un menor comete un delito el padre no va preso o sea cuando tenemos casos de menores que son procesados por robar se les aplica un régimen juvenil y los padres no van presos o sea son responsables civilmente hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el conocimiento acá partimos de la base del conocimiento si usted no tiene el conocimiento no le pueden atribuir ninguna responsabilidad porque usted no conocía el que no conoce no puede actuar acá estamos partiendo de la base de que se conocía la situación conociendo y teniendo la posibilidad de evitarlo no se evita esta es la circunstancia fundamental que es lo que origina la responsabilidad sí rolero Giselle Romo lo saluda ahora ¿cuál es el objetivo de esta medida? ¿qué es lo que se busca? ¿que a futuro el padre controle al hijo y le prohíba hacer tomar una escuela por ejemplo porque es como que no es el dueño del hijo el padre ¿no? los adolescentes tienen más allá de que son menores tienen decisiones propias son sujetos de derecho con lo cual ¿cuál es la ¿qué es lo que usted está buscando? ¿que a futuro el padre entonces diga bueno, no si querés tomar el colegio yo te encierro en casa y no salís? no, yo a futuro la verdad que no planifico nada ni planteo nada ni tengo alguna otra intención que vaya más allá de acreditar la responsabilidad en un caso concreto yo planteo imputaciones que es lo que hago todos los días trabajo de fiscal y los fiscales lo que hacemos son imputaciones todos los días realizo imputaciones por delitos por contravenciones y lo que trato en cada uno de los casos es de acreditar la comisión de un determinado hecho de un hecho contravencional o de un delito yo soy fiscal hago una imputación quien comparece en calidad de imputado tendrá todos los derechos que tenga sobre todo el ejercicio más amplio y efectivo del derecho de defensa y habrá una jueza o un juez como en todos los casos que determine cuál de las dos partes en una contienda o en un litigio judicial tendrá la razón yo podré sostener que es una contravención la defensa se presentará y dirá que esto no es algo acorde a los principios jurídicos que no corresponde y planteará que esta conducta nunca puede ser sancionada y habrá una jueza que un juez que determinará escuchando a las dos partes cuál de los dos tiene razón respecto a esta situación eso es lo que pasa en cualquier contienda o cualquier litigio judicial pero acá en la ciudad pasó un montón de veces esto no es algo que no haya pasado nunca respecto a esta situación pasó es la primera vez que pasa pero perdón un segundo nada más digo lo que hemos discutido por ejemplo si cortar las calles es un derecho o una contravención y si esto no tiene ningún tipo de sanción se debatió desde el punto de vista jurídico y sin embargo se dijo que es una contravención y que no puede cortarse una calle si no se cumplen determinados requisitos previos en su momento se discutió si tomar terrenos públicos era un derecho inherente a la persona y algunos planteaban que todos tenían derecho a tomar un terreno público se debatió también en la justicia y se planteó que tomar un terreno público constituía un delito digo son debates normales que se van dando a lo largo de la historia judicial en este debate en este debate rolero yo le pregunto le consulto usted tiene hijos yo sí y están en una etapa o estuvieron en alguna etapa de adolescente o son niños no no tengo a mi hija que tiene 17 años está en quinto año y está por cumplir 18 años bueno porque en el adolescente usted cada cosa que le dice a sus hijos la cumplen miren la verdad que yo por lo menos en lo que tiene que ver con la posible comisión de un delito o una contravención trato de ser lo suficientemente criterioso como para si tengo conocimiento tratar de evitar que lo lleven adelante lejos está mi intención no solamente de incentivarlo no solamente de acompañarlo a que lo cometa y mucho menos de creer que el padre está para garantizarle impunidad a su hijo en función del hecho de estas características a mí me ha tocado intervenir en causas donde un chico de 17 años bajaba de un auto totalmente alcoholizado y el padre el hijo de presentarse y someterlo a lo que tiene que ver con un proceso de características judiciales trataba de ocultarlo y asegurar la impunidad para algunos estará bien esto para algunos esto será la conducta correcta para otros no creo que el debate pasa un poco por esta situación bueno su decisión abre el debate muchísimas gracias por compartir su visión a quien hoy nos toca la noche nosotros nos quedamos aquí en la mesa también compartiendo Leonardo a vos de repente te llegó la notificación y te enteraste que estabas imputado ¿cómo fue ese momento? fue raro porque primero lo trajo la policía no un notificador supongo que en estos casos debe ser normal el primer momento que tocaron timbre yo no estaba en casa por lo tanto no la dejaron y estuvimos dos días especulando fantaseando de qué se trataría algún hijo perdido una deuda no paga una multa que se acumuló de tránsito porque la verdad que no sabíamos de qué se trataba nos centramos por el diario luego incómodo incómodo porque lo que acabamos de escuchar me parece que lo único que trae a la luz es que esto es una novedad que lo acaba de inventar esta jurisprudencia que la quiere sentar el fiscal bueno que tenga suerte espero porque lo único que me queda claro es eso me parece un poco perverso no sé de dónde se entraron primero los medios que los imputados esto salió en todos los diarios y nosotros nos entramos al darme cuenta de que estaba citado para el día 18 de que había imputados del Rogelio Irurtia y tuve que tuve que reconstruir una situación por los medios de comunicación me da un poco de despierta mi espíritu paranoico que sean 43 padres porque me recuerda a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la verdad es que en estos casos yo quiero creer en la inocencia de esta gente al elegir cifras números fechas momentos políticos pero la verdad es que si yo pienso desde un costado medio conspirativo creo que esto es perverso cuénteme cómo es su hijo cuénteme cómo fue el tema de la situación de las tomas en el seno familiar no me parece que también el fiscal dice que los padres garantizan la impunidad de los hijos en actos delictivos y lo compara con conducir alcoholizado y a mí me parece que primero tenemos que probar la existencia de un delito para que después nosotros tengamos que probar que estamos o no encubriendo ese delito y la verdad es que me gustaría saber si el fiscal sabe por qué hubo tomas en la ciudad de buenos aires y sabe cuál es la relación de los estudiantes con el ministerio de educación de la ciudad de buenos aires si conoce esa realidad o si simplemente está haciendo los mandados bueno en este sentido me gustaría vos como experta Marisa cómo analizás toda esta situación bueno para mí hay una cuestión como de base que es primero si las tomas son legítimas o ilegítimas los chicos tienen derecho a expresarse y tienen derecho a la protesta o sea los chicos tienen siempre un plus de derechos además de los adultos si justamente le reconoce es un derecho a la protesta de los adultos también a los chicos es una forma de expresión en todo caso me parece que hay que hacer uso de las leyes esto de por qué toman el colegio justamente y los casos han sido dos temas fuertes que los comprometen de manera directa una es la reforma educativa en la ciudad de buenos aires y otra fue el debate sobre el aborto o sea dos temas que realmente los involucra de manera digamos directa y claramente los atraviesa tenemos leyes en ese aspecto de la ciudad de buenos aires es bastante progresista en el sentido de que tiene leyes muy buenas como la de mediación escolar que estuvo antes la nacional 2009 que habla de la cuestión de con la institución de llegar a acuerdos pacíficos etcétera por lo cual ahí hay un tema segundo el derecho penal es última ratio lo sabemos todos ergo primero hay un sistema de protección integral primero hay otras formas digamos alternativas y no es derecho penal porque aparte parte de una base errónea el derecho penal es de la persona por lo cual vos estás imputando a los padres por el hecho que hacen los chicos con otra cuestión que el fiscal habló del código civil pero veo que no lo conoce yo fui parte de la redacción del código civil y lo conozco muy bien donde justamente hablamos de autonomía progresiva esto que decías primero habla mal de menores los chicos no son menos a nada hoy se habla de niños de 0 a 13 y de adolescentes de 13 a 18 son adolescentes y ser adolescente en el código civil según la convención y otra gran cantidad de leyes no es cualquier cosa quiere decir que tienen su autonomía progresiva quiere decir que a mayor edad y que a de madurez mayor la responsabilidad de ellos porque si no habría como una incoherencia por un lado se quiere bajar la edad penal juvenil para que se haga responsable pero por otro después somos los padres los que tienen que que haya una coherencia mínima ahora vos decís no es ilegítima la protesta pero es una contravención ahí ya viene otra discusión los chicos no son punibles contravencionalmente hablando por lo cual no son punibles y ahora pero si impiden por ejemplo no se habla también el fiscal de usurpación de la figura de usurpación digo porque si están impidiendo que haya clases cuando haya otros pares de ellos super nocte claro digo también pares que quieren estudiar ahí entonces cómo lo resolver no es un mes sin clase y no dejaron entrar a nadie fue un pernocte digamos dos veces digo también hay que ver la situación concreta no ha sido una cuestión que tomaron el colegio un mes no hubo colegio hubo digo también hay que mencionar eso es lo que está de todas maneras se desconoce la dinámica de una toma escolar la que yo conozco te puedo decir que ahí hay clases hay clases y no clases regulares dictadas por los maestros los chicos gestionan programas por ejemplo en la escuela que me toca la ESI la dieron los chicos no la dieron los adultos no la dio el ministerio la ESI la autogestionaron y la impusieron ellos por lo tanto hicieron cumplir la ley los chicos no los adultos entonces en ese sentido toman el colegio pero hay actividades van todos al colegio no solamente también la situación que yo tengo me imputan el artículo 58 no el 57 58 es un artículo medio raro de la ciudad de Buenos Aires que es algo así como el derecho de admisión algo así como que la persona quien puede entrar y quien no quien puede entrar y quien no pero que no le permiten en este caso no sé si el portero o el director que los usurpadores entre comillas no estuvieran permitiendo a la persona encargada de gestionar la admisión admitir o no admitir en la escuela me parece un medio raro yo no lo comprendo digo también hay que tener en cuenta que ni los alumnos ni los estudiantes de la ciudad ni los padres nosotros tenemos una vida esto es como que te asalten en la mitad de la calle es eso es la impunidad de alguien que tiene el poder para poder detener tu vida 10 minutos romperte un poco la rutina y generarte un problema perdón la noticia cada uno nos interpela desde un punto de vista distinto algunos sobre la variedad o no de las tomas de los colegios a mí puntualmente es sobre los antecedentes que se pueden sentar a futuro respecto de estas nuevas formas de imputar perdón que insista con la pregunta pero corresponde o no corresponde que un tercero sea imputado por un delito cometido por otra persona no, no corresponde y no solamente eso cuando hablas de garante por omisión de ser garante digamos esta idea que un poco vos decías yo no soy la dueña de mi hijo cuando uno dice esta idea de pasar a ser objeto de los padres a ser sujetos de derechos es un otro precisamente al preguntarle esto es si a mí me roban en una esquina que tendría que haber habido policía el fiscal puede ir mañana a imputar al policía que tendría que haber estado en esa esquina por no haber garantizado mi seguridad no, pero además también hace un ejemplo que es distinto el tema del guardavidas tiene sí un derecho digamos tiene una obligación del guardavidas no la persona que está al lado justamente en este caso llevado a este plano en todo caso las responsabilidades son de los chicos no de los padres porque además presumimos que los padres son los dueños de nuestros hijos con una idea vieja de que los chicos nos pertenecen no me comen no me comen lo mío no es no es un otro y además en la etapa de la adolescencia uno puede decirle al hijo bueno no hagas tal cosa andas así hace tal otra y después ellos toman la decisión y más allá de eso también entra en contradicción si dentro del seno familiar se le quiere inculcar ideas de independencia ideas de poder tomar decisiones forma parte del derecho a la educación que los chicos hoy reclamen sus derechos porque en eso ustedes pasaban esa cosa de que hicieran los colegios nuestros derechos nuestros derechos ¿en qué son nuestros derechos? ahora y te hago una pregunta también porque esto también se presta el debate ¿no? los chicos por supuesto que tienen el derecho a manifestarse ahora un chico de 14 años ¿está capacitado para decidir sobre la política educativa por ejemplo? que eso sí corresponde ya a los adultos ¿está capacitado para eso? ahí quizás yo eso lo cuestionaría lo que hubo un debate en la reforma digamos educativa es que los chicos no formaron parte de vos al chico le cambias todo un plan digamos sin saber mis hijos van a nacer en Buenos Aires tienen que pasar primero por todo un curso si ellos no hubieran querido hacer el curso los chicos no lo hacen lo que yo hubiera querido eso está claro a separar la responsabilidad es decir un colegio que tiene una mirada que tiene un plan un proyecto si ahora se pasa a hacer el colegio a hacer un colegio modelo para temas más de biología más temas más de a mi hijo a lo mejor no le interesa eso ¿cómo no va a estar interesado en saber qué es el plan o el proyecto? es con los chicos no es con los chicos por eso acaba de salir el fallo del tema de la escuela de cerámica que la trasladaron y la tuvieron que cerrar y tuvieron que bueno y acá el tema era cuál era el tema central no se discutió con los chicos vos al chico no podés cambiarlo de colegio de la noche a la mañana porque el colegio para muchos es su lugar de pertenencia digo no es poca cosa Leo esto dentro del seno familiar ¿se discutió? sí digo ¿se abrió el debate también como se abre acá? sí digo creo que la medida no me gustaría ponerme quisquilloso pero es política porque no apunta ni siquiera a cuestionar si los chicos los estudiantes cometieron o no un delito están apuntando a los padres y lo que se pretende es obvio que me da la sensación de que las personas que estamos imputadas o citadas a designar defensor en el 18 19 y 20 de la semana que viene no se pretende hacer un ejercicio aleccionador con nosotros porque evidentemente nosotros sabíamos qué estaban haciendo nuestros hijos estaban defendiendo su educación estaban defendiendo en el caso de Rogelio y Lurtia el reclamo de 15 años del edificio nuevo que lo hicieron ahora en el último año en un año construyeron un reclamo de 15 para poder mudar al cerámica al cerámica que por suerte no se mudó que no era simplemente cambiarlo de edificio era cambiarlo de barrio si vos elegís una escuela en el barrio de Buedo no te pueden mandar después a estudiar a Matadero igual el argumento perdón de si es político también valdría entonces cuando dicen del otro lado que las tomas son políticas pero por supuesto que lo son porque no es una mala palabra hacer política no ya lo sé políticas partidarias digamos con otro fin no políticas por supuesto que las cosas se cambian haciendo política pero de los dos lados pero vos no pero si haces política tenés ideología tenés o no filiación partidaria más simpatía con uno con otro y eso no está mal porque el gobierno tiene una filiación política pero el gobierno está haciendo política digo de los dos lados me parece que si caemos en eso pero no está mal pero vos te estás acusando que se está haciendo política yo no estoy acusando que la justicia haga no me dejas terminar la idea necesitamos cerrar el programa digo es claramente una intencionalidad política porque no a los padres y madres que sabíamos que nuestros hijos estaban en una toma y estábamos cuidando de alguna manera alerta porque en el Rogelio y Lurte hay que decir la policía llegó varias veces los directivos algunos amedrentados por el Ministerio de Educación dieron datos de los chicos que estaban en la toma y por eso pudieron llamar casa por casa para sacar nuestros datos para después poder hacer estas imputaciones que no le hicieron en cinco días lo vienen haciendo desde que se hicieron las tomas en nuestro caso en junio y octubre del año pasado tuvieron todo este tiempo para planificar qué imputar a quién hacerlo dónde vivían entonces claramente no está apuntado hacia nosotros que somos personas que de alguna manera acompañamos el desarrollo madurativo y también político nuestros hijos la toma de conciencia el saber qué ciudad quieren habitar qué país quieren el debate va para largo y esto está pensado para las personas que tienen miedo los que dudan y los que no están todavía decididos en qué posición ponerse con respecto a la crianza de sus hijos yo les agradezco a los dos haber estado aquí realmente es un debate muy importante que da para muchísimo y con muchísimas aristas y por supuesto cada uno puede tomar su conclusión y su posición al respecto les agradezco habernos acompañado aquí en hoy nos toca la noche nos vemos mañana a las 23 aquí en el canal de la ciudad